hola bienvenidos a mi canal muchas gracias por estar aquí nuevamente me presento para las nuevas personas que están llegando mi nombre es jayri mineo y pues te doy la bienvenida en este vídeo te voy a mostrar la decoración de aquí de mi comedor espero que a ti te sirva para esta navidad 2023 poner bonita la casa poner bonito el comedor para la cena de navidad y bueno pues para que tus invitados se sientan muy cómodos y por recibirlos con una decoración muy bonita así que vamos a empezar lo primero que voy a estar colocando aquí en la mesa del comedor va a ser este mantel este mantelito que lo estuve comprando en la tienda ruas por solamente 10.99 así que vamos a desenvolverlo para colocarlo la otra cosita que le voy a estar poniendo va a ser un corredor es un corredor un caminito de mesa miren este es ese rojo y pues para que le dé otro toquecito y tiene las hojitas de nochebuena este lo estuve comprando el año pasado pero no lo estuve colocando entonces este año va a ser que lo voy a estar poniendo miren así se mira ya aquí puesto si se mira muy bonito y ahora voy a estar colocando esas ramitas naturales de mi pino ahorita les voy a mostrar entonces cómo las voy a estar colocando después voy a estar colocando este pinito pues que vienen dos el par y miren pues qué bonito tiene escarcha brilla muy bonito ahora sí aquí de este lado lo vamos a estar colocando y este contenedor este cristal y adentro le voy a estar colocando esta veladora y pues si es de baterías y miren qué bonito esta veladora la estuve agarrando en cusco es era un paquete de seis y miren aquí se va a ver muy bonito ahora voy a estar poniendo esos cascabeles y miren pues tienen nueve piezas y a $1.25 me estuvo costando esta cajita en la tienda del Dollar Tree después voy a estar colocando este reno y este chiquito miren están bien bonitos y este es de la tienda del Arroz y me costó $2.99 y este grande de Burlington y costó a $14.99 ya después voy a estar colocando esos candelabros y miren qué bonitos esos los estuve agarrando en Hobby Lobby y tenían el 40% de descuento y bueno pues aproveché la oferta aquí tengo este paquetito de veladoras que vamos a ponerlas ahora voy a estar colocando estos tapetitos los porta platos y miren qué bonito ya trae incluido esta esta canastita y miren pues y este lo estuve consiguiendo en la tienda Arroz por $12.99 no saben lo contenta y feliz que me hace estar compartiendo con ustedes estas decoraciones navideñas la verdad es la segunda vez que estoy decorando con ustedes aquí en mi comedor nunca lo había hecho la primera vez fue cuando les hice la decoración de otoño de este año 2023 y bueno pues estoy muy alegre por compartirles ya casi estamos terminando ahora voy a poner los platos principales los platos que van abajito arriba de esos les quiero enseñar esos platitos que acabo de conseguir en la tienda del dólar pues están a $125 cada uno y tiene toda la orillita pues tiene doradito pero pues vamos a hacerle una combinación con el plateado miren esas preciosuras de servilletas de las servilletas que van aquí pues para limpiarse uno tiene un diseñito tiene unas hojitas de nochebuena y miren ay qué bonitas están me encantaron y esos portas servilletas también están hermosos bien elegantes miren estas piedritas la forma que voy a estar decorando esa servilleta pues así en cuadro en un cuadro y después nada más en las esquinas le voy a hacer como así un pequeño doblez así para que se mire así ya después le pongo el ladito miren qué bonito semilla ahora voy a estar colocando las cuatro copas miren estas las acabo de comprar las estuve comprando en me parecieron muy bonitas y de buena calidad dice la caja que el cristal es europeo y bueno pues ahora las van a mirar aquí en el comedor les quiero enseñar este pinito que es una espiral que es un topear y aquí lo dice miren qué bonito está me gustó para ponerlo yo lo quería ponerlo para verano porque pues siento que es más para verano pero no importa y que creenme lo estuve encontrando en especial en la hobby lobby el precio original estaba 130 y me lo conseguí a 59.99 centavos y la macetera era aparte la macetera también estaba en especial por 25 dólares y la aproveché así que me van a acompañar ya por último le voy a estar poniendo esas lucecitas tienen baterías miren a veces van a ver bien bonitas y las voy a estar poniendo en el pinito así me quedó el pinito con las luces led y miren pues aquí a un ladito pues del comedor pues hasta aquí llegamos al final de este vídeo aquí ya tienen el resultado final espero que les haya gustado creo que el pinito le luce mucho aquí a esa decoración espero que les haya motivado este vídeo para que ustedes también que pongan muy bonito su comedor para esta noche buena para esta navidad 2023 muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí les voy a dejar las últimas tomas de toda la decoración de cerquita de lejos de cómo se mira y bueno pues nos vemos en un próximo vídeo se cuidan dios los bendiga y mis mejores deseos siempre adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias!